Hola, hoy continuamos con el capítulo 2 de Solo, con caja misteriosa. Y esta vez esperemos que nos toque un arma decente. Es momento de entrar a partida. Así que, ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Vámonos de una. Se siente raro entrar sin nada en las manotas. Es momento de encontrar una caja misteriosa. Llegamos y que, bien que, esté de nuevo la caja aquí mismo. Solo por favor espero y no me toque otra pistolita verde. Mi modo nos toco perder. Tendré que sacar lo mejor de mí para poder triunfar con esta porquería. Mapache, ¿qué porquería? Pero bueno, dejemos de quejarnos y vamos, por los contratos. La subiré de una para que no me cuesten mucho los contratos. Listo, vamos a buscar contratos. Toco mutilador, veamos cuánto nos dura. Es demasiado fuerte el cabrón. Aguanto denasiado el cabrón. Vamos por otro contrato. Toco imitador el más débil de todos. Este perro no podrá eliminarme. No se trata es un tráque. Liar de las dos sentencias. Sí. Bueno vamos por otro contrato. El contrato de la antena es pan comido. ¡Suscríbete al canal! Ven como les dije los contratos de la antena en zona 1 son muy fáciles. Este es el último contrato que haré en zona 1 y ya de una me voy a zona 2. ¡Vámonos! Primero a subirla a nivel 2. Vamos por el contrato de entrega a la carga. Aquí es muy importante tener granadas señuelos. Llegamos por favor. Dame algo bueno para poder avanzar. Con esa herramienta esta porquería de escopeta tendrá algo de daño. Toco mutilador vamos a darle sus nalgadas. El problema de esta escopeta fue que no tiene un cargador amplio y las balas no duran nada. Vamos por el último contrato de zona 2. ¡Vámonos! 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 Es momento de entrar a zona 3, para que juntemos más dinero porque ya tenemos poco tiempo. Lo mejor que puedo hacer es completar puros contratos donde solo tenga que correr. Por lo menos si sirve para defenderme un poco. El último. Estupendo, лучas gracias por hacer un tiro. Quiero dejar Node. Super 0 ojo. Super 0 ojo. No, 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 no. El último. No, no, no. Me refiero. Ya conseguimos entrada al Eter Una vez que la subí a nivel 3 Ya la vi más eficiente Decide ayudar a un camarada Kaido Porque es lo que un hombre hace Listo es momento de seguir con mi deber Y no me voy a ir de aquí Sin antes empinar a una mega Y como el arma es una tremenda cagada Entonces tendré que Eliminarla con una torreta Y creo que esto tardará un poco Y no me voy a ir de aquí Y no me voy a ir de aquí Crean que me iré sin empinar a una mega Sigamos con unos cuantos contratos más Antes de continuar aplicaremos el modo carroñero Y juntaremos carne de zombies En el contrato de estos muchachos Para poder invocar a un perro Ya tenemos las 4 carnes Ya podemos ir en busca del perrito Ya que en zona 3 No hay ninguna casita de perro Por fin encontramos una casita de perro Es momento de entrar a el hetero oscuro Una vez comprando todo lo necesarios Ya es momento de entrar Es momento de total concentración No hay ninguna casita comida No hay ninguna descargación No hay ninguna descargación No hay ninguna descargación No hay ninguna G- Champions Este es un est Sempre Si ese es algo Miunta sea asha Properta ¡Suscríbete! 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 Solo un contrato más y podré salir de aquí con vida Hekei. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que el video te haga divertido o entretenido. Y si quieres tercera parte, lleguemos a la meta de 70 likes sin nada más que decir. Nos vemos en el siguiente episodio. Recuerda que ya puedes ser miembro del canal y al ser miembro del canal tentas stickers exclusivos y video exclusivos y de igual manera me ayudarías muchísimo. Y un saludo al nuevo miembro del canal, el cual es Ben González. Gracias por unirte a esta comunidad. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!